Amiguitos, bienvenidos a su programa Las Aventuras del Amigo May Estamos bien contentos de estar un sabadito más con todos ustedes A ver todos los niños paraditos, paraditos Paraditos, paraditos, porque ya empezó la diversión Oye, bueno, hay que recordarle Muñequita corazón que si nos quieren llevar a su fiesta ¿A dónde nos tienen que contratar? Claro que sí, el teléfono que está apareciendo en pantalla 686-544-7745 Wow, 686-544-7745 Muy bien Oye, pero si no tienen saldo y tienen internet ¿De dónde nos pueden buscar? Pues también en Las Aventuras del Amigo May Facebook En Facebook, así es que mande, mande, mande También que no olviden darle like a la página de las muñequitas Muñequita Lolita TV Que no suben fotos, ¿verdad? Díganle, denle like, pero que suban fotos Porque si no, pues ¿cómo, verdad? Que suban fotos, si no, no les den like A mí sí, porque eso es una cosa Ok, perfecto, me parece muy bien A Demorada de la Televisión, Muñequita Lolita Muñequita corazón, el Amigo May, Chapina Chapinera Muñequita Mía TV también Este, y les decimos a todos que ¡Comenzamos!